Ajá, entran. En este país se acaba tomando el gusto. En este país es repleto de hombres gustosos y de mujeres dañadoras como ustedes. Ay, Dios mío, no diga eso. Mire, joven, vengo con mala noticia del colmado. El dueño del colmado, cada vez que yo le digo que le eché un fiado a usted, me echa un boche a mí. Entonces, lamentablemente, como usted sabrá, yo dependo de mi trabajito, no puedo seguirle fiando, no puedo dejarle... Pero porque la cosa está afuera. Ay, Dios, Piri, qué mal, Piri. Usted pidió una recarga aquí de 500, yo vine a buscarlo porque usted sabe cómo es. Sí, Piri, mire, yo tengo los 500 pesos aquí que le debo, Piri. Piri, pero es que usted sabe, habrá... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Lo que pasa, Piri, es que yo salgo de un lío, pero me entra otro. Ah, sí, sí, claro, sí, 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 siempre es bueno que yo entrando. Me entra un lío mucho más grande. Ah, un lío, ah, también, 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 sí, también. Sí, usted sabe, ahora se me fue el gas. Ah, usted está entonces sin... Sí, sí. Usted está así, sin el combustible que sirve para cocinar. Sí, sí, sí. Hace media hora ya se me fue, Piri. Hace media hora usted está sin el combustible que sirve para cocinar. Sí, Piri. Piri, esta situación yo la tengo que parar, Piri. No, ya usted la paró así, grato. Ya, ya usted, ya usted, usted, usted está ahí. Usted sigue ahí por masoquita, ya. Piri, yo no puedo seguir así, Piri, así sin gas, ni nada. No, eso digo yo, eso digo yo. Mira la cama tendía de qué grado, lo linda que se ve. Porque, Piri, mire, por lo menos usted, usted tiene una protección, usted sabe. Sí, yo sé, yo siempre ando con protección porque hay que cuidarse, hay mucha enfermedad. Por lo menos su trabajo, su protección. Ah, sí, sí, el trabajo mío también hay protección, sí, sí. Ay, sí, Piri. Sí, así es la verdad. Ay, sí, Piri. Y se me está pasmando, Piri. Por usted tan lenta, porque ¿qué hacemos aquí en la sala? Sí, Piri. ¿Qué hacemos aquí? Porque el gas se me fue, entonces tengo el arroz puesto. Ah, el arroz, ah, también se le va para más, también, sí. Sí, Piri, usted sabe algo. ¿Qué? Yo quiero un hombre que me meta, o sea, que me, que me meta. ¿Qué le meta, qué, 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 qué? Que me ayude en la mano, que me dé una manita en los gastos. Ah, que le meta la mano con la ayuda. Sí, Piri, porque yo no puedo seguir así. No, eso digo yo, eso digo yo. Piri, una pregunta. Dígame. ¿Cuáles son sus intenciones conmigo? Mira. Dígame. Usted ha visto, usted sabe que estamos en temporada de pelotas. Ay, sí, sí. Usted ha visto cómo se pone el estadio Quiqueya cuando están jugando Águila y Lisey. Ay, Lisey. Que está así de fanático. Sí. Que hay cuatro de las estrellas que están entre el público mirando el juego. Ah, sí. Sí, está así. Sí. Que de repente comienza un aguacero. ¿Qué pasa con el estadio? Se va a ser. ¡Pero yo! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! Sí, ya, sí, eso. Ay, Piri, mire. Aquí están los 500 pesos de su recarga. ¿Los 500 pesos? Sí. Échelo de gato, usted se lo ganó. Que es un comadero que me mate, si quiere. ¡Ah, sí, Piri! ¡Gracias!